hola qué tal y yo soy luis guzmán y en este vídeo vamos a aprender a hacer el nudo de barril o nudo franciscano para hacerlo y tomar una base por lo regular yo agarro un lápiz lo corro por el lado de arriba para verlo y luego le comienzo a dar vueltas le das las vueltas que tú quieras de este de esta forma de esta forma lo agarras y le comienzas a dar vueltas de atrás para contigo y ya le das las vueltas que tú quieres yo le doy por lo regular 3 así debe ir quedando más o menos ahí va una aquí van dos y aquí van tres entonces lo sacas del lápiz sin perder las tres vueltas y una vez lo sacas con mucho cuidado una vez que lo sacas metes la punta por el lado de abajo por el medio del nudo de esta manera de esta manera le estiras para arriba y con mucho cuidado lo comienzas a apretar para que te quede parejito lo puedes apretar recio pero a mí me gusta apretarlo despacito para que te quede un nudo uniforme y parejito y quedaría más o menos así ahora vamos a hacerlo con más vueltas a ver qué tal queda tomamos el lápiz corremos la hebra le damos una vuelta le damos una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas cinco vueltas seis vueltas el doble de vueltas ahora con mucho cuidado lo sacamos del lápiz sin perder el orden de las vueltas y agarramos la punta y la metemos por el lado de abajo este lo vamos a intentar a jalar lo recio a ver qué resultado nos da este pues también se si le estira recio también funciona y te queda más o menos así espero que la cámara capte bien y la diferencia es simplemente más largo pero de cualquier modo queda bien ya depende si tú quieres hacer el nudo pequeño lo puedes hacer pequeño y si lo quieres hacer largo pues también lo haces largo y nada más si quieres que te quede más compacto lo estiras más y si te quieres y si quieres que te quede más más hinchadito pues no lo estires tanto pero mira así más o menos te queda así más o menos voy a poner un fondo blanco para que se mire un poco mejor y es más o menos esto este es el de seis vueltas y este el de tres vueltas lo voy a hacer de vuelta por si lo hice muy rápido y le das una dos tres vueltas lo sacas del lápiz y introduces por abajo hacia arriba y ya nada más lo sacas despacito lo harás de los dos lados y lo vas compactando poco a poquito para que quede lo vas compactando poco a poquito para que quede uniforme y así queda el nudo de barril o nudo de franciscano vamos a intentar ahora con un hilo poquito más grueso vamos a hacer agarrar el lápiz hacer para enfrente una vuelta dos vueltas y tres vueltas a ver si puede vamos a hacer una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas vamos a hacerlo de cuatro vueltas a ver qué tal nos queda se mete por abajo y poco a poquito se va estirando compactándose poco a poquito y miren nada más si nos quedó el nudo de barril o nudo franciscano y bueno pues esto esto fue todo espero y les ayude a hacer un nudo de barril franciscano saludos a todos y hasta la próxima y no olviden de suscribirse y y y y y y y y Gracias por ver el video